Poderosa vid, origen de la vida, alma misma de Viristerra. Por ti y a ti nos encomendamos, te lo debemos todo y todos te lo devolvemos. ¡No! ¡No! ¡Soltáte, carajo! ¡No, por favor! Que la sangre de esta hija nuestra fortalezca tus entrañas. De ti venimos, a ti volvemos. La Igreja de la Igreja de Más No, no, no. No, no, no. No era ella. Es la sangre equivocada. No es posible. Yo lo sabía.